En el bloque de Panorama Tucumano y estamos con un especialista en economía, con un hombre que sabe de Bitcoin, un hombre que sabe de redes sociales, que sabe de redes sociales más que cualquier joven. Y estamos además con un político, con un hombre que alguna vez estuvo... Fuiste concejal de la UCD, creo, ¿no? De la UPAWN hace mucho tiempo. Bueno, estamos con Carlos Malatón. ¿Cómo estás? Gracias a todos, Fan Mamer, y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes. Un honor estar en la Gaceta de Tucumán, nada más ni nada menos, medio decano del periodismo argentino. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Estamos orgullosos de estar en la Gaceta. Así que, gracias por estar y bienvenido. Bueno, llegué hoy a Tucumán, voy a estar hasta el domingo. Ah, bueno, te vas a quedar varios días. Mañana doy una conferencia. No suelen quedarse muchos días acá, ¿no? Bueno, pero vos sabés que yo cuando voy a una, especialmente a una capital de alguna provincia, no voy por el día ni por dos días. Me quedo cuatro o cinco días, a veces una semana. ¿Por qué? Porque me gusta entender la situación, hablar con diferentes sectores, con diferentes partidos. Quiero comprender la provincia, actualizarme, visitar ciertos lugares, ver amigos. Yo, por mi actividad de redes sociales, bueno, naturalmente me conocen un montón de gente. Pero hay un montón de amigos que todavía no se juntaron con la cara. Entonces, a veces yo digo, bueno, me junto a un hotel a las ocho de la noche, el que quiera venir que venga. Y va cayendo gente, ¿no? Sé que es una cosa media inusual, pero soy muy sociable a nivel redes. Mañana a las 19 horas en el Hilton voy a dar una conferencia. ¿De qué vas a hablar? Y bueno, voy a hablar de temas económicos, financieros de Argentina, del mundo en general y de bitcoins especialmente. ¿De Milley no vas a hablar? No especialmente, pero siempre hay una ronda de preguntas. Si me dicen en qué andás con Javier Milley, lo voy a contestar, te lo voy a contestar a vos. Te la pregunto, te devuelvo la pregunta. Yo la apoyé fervientemente durante todo el año pasado. Sí. Este año le dije, vamos a ir para la presidencia, vas a competir. Me dice, sí. Bueno, le digo, para mí la técnica para armar el partido en todo el país, el partido, las alianzas, es esta. Hay que contactarse con toda la juventud, con todos los grupos que dicen, yo estoy con ustedes y armar un equipo en base a eso. Eso ocurrió el año pasado. El año pasado y a principios de este año. Sí. Pero él decidió, bueno, asentarse sobre el pensamiento de la hermana, Karina Milley. Lo contrató a un viejo periodista llamado Carlos Kikuchi y le dijo, hagan operación política. Hagan operación política. ¿Qué es operación política? Armen, armen, armen política. Para mí se equivocaron, yo manifesté mis diferencias. ¿Para qué es armar política o qué es armar operación? Armar aparato político. ¿Qué es un aparato político? Es la estructura de militantes que te van a permitir a vos, desde hacer campaña en cada distrito, hasta hacer la cobertura de las elecciones desde el punto de vista de la fiscalización, hasta seleccionar los candidatos. ¿Por qué te molestaría eso? ¿Por qué te parece que eso no estaría, no está bien? No, 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 no. Es que yo tengo un mecanismo y él tiene otro. Acá hubo como una especie de bendición política, que es la cantidad de jóvenes que espontáneamente, en todo el país, al mismo tiempo, salieron a decir, adherimos a las ideas liberales. Yo participé de un fenómeno liberal en los años 80. De hecho, como vos decías, yo fui concejal de la UCD del 87 al 91. Era el fenómeno de la UPAU, digamos. Claro, yo armé UPAU primero. Al Sogaray, Adelina Bérez de Viola. María Julia Alsogaray. Yo tenía un grupo que era aparte, era contrario a ellos. Yo tenía siempre mi línea interna y competía. De hecho, yo salí concejal de la ciudad compitiendo contra ellos. Pero, bueno, este fenómeno que se generó en los últimos años, fue de mayor magnitud que aquel. Entonces yo dije, aprovechémoslo, porque hasta pudimos hacer un partido propio con esto. Yo me ofrecí a hacer el partido. Bueno, no nos pusimos de acuerdo. Yo sentí que el oficialismo que lo rodeaba a Javier Milei marginaba toda esta militancia. Se empezaron a generar discusiones por los medios, por Twitter. Después Javier Milei tuvo algunas declaraciones poco afortunadas sobre distintos temas políticos, o sobre teorías estrafalarias, sobre compra-venta de niños, cosas que son inadmisibles. Defendió ciertas combinaciones financieras que yo considero ilegales. Inclusive ahora, la visión que él está teniendo sobre Argentina, yo no la comparto. La famosa piramidal esta... Esquemas Pons, son tremendos fraudes financieros. Inclusive ahora, la visión que él tiene sobre el país es diferente de la que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo no creo que Argentina vaya a ir más para abajo de lo que ya fue. Y no por mérito del gobierno. No todo lo que pasa en una sociedad es consecuencia del gobierno. La economía tiene fuerza propia, vida propia. Yo creo que Argentina hace 10 meses llegó a un piso histórico y que ahora está levantando, con un mal gobierno equivocado, pero si le toma algunas pequeñas medidas, se liberan las fuerzas de la producción y vamos para arriba. Y él está augurando, y perinflación por un lado, una crisis tipo 2001. Yo te quiero decir, Farnammer, que no va a haber ni hiperinflación. No va a haber hiperinflación. No va a haber hiperinflación ni remotamente, y tampoco va a haber un crash estilo 2001. A ver, ayúdame, porque ¿cómo haces para decir no va a haber hiperinflación así? Casi digo livianamente, pero vos lo estás diciendo con conocimiento. Sí, yo lo digo con suma contundencia y con suma seguridad personal. La hiperinflación no es una inflación alta. La hiperinflación es un quiebre repentino en la confianza por un hecho puntual. Bueno. La del 89 yo te digo por qué fue. Sí. Porque había un montón de contratos de futuros vendidos en dólares, y de repente el Banco Central dijo, no vendo más dólares, y eso se quebró la confianza de golpe, y entraste en un proceso de 13 meses... Pero, ayúdame con esa confianza. ...de corrida a cambiar. Sí, perdón, perdón. Con respecto a la confianza, porque cuando vos decís confianza, en el acto pienso en el discurso de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Un presidente que... y cuesta identificarlo. ¿Cuál es Fernández? Fernández puede ser cualquier cosa. Mirá, el día que Cristina Kirchner abdicó, vamos a llamar así, que fue el 18 de mayo del 2019, yo estaba en Nueva York, veo la noticia, veo el video que ella subió anunciando que iba a ser la vicepresidenta, y escribí yo a Alberto Fernández, a quien yo conozco porque era compañero mío en la Facultad de Derecho de la UBA en los años 80. ¿Era compañero tuyo? Sí, todos los que gobiernan ahora, todos los que están en el gobierno, salieron de Derecho de la UBA, que es la usina política... Donde vos fuiste, sí. Claro, que es la usina política más importante del país. Entonces yo dije, Alberto Fernández en su mente tiene todas las ideologías, las conoce a todas, y puede sacar cualquiera, cualquier día, y decir, yo hago esto. Y más, puede a la mañana sacar una y a la tarde otra. Tiene un problema psicológico que no sabe qué es lo que quiere. Perdón, ¿era así cuando era estudiante? Siempre fue así. Siempre fue así. Hay políticos que conocen cada una de las doctrinas, pero pueden decir absolutamente cualquier cosa. Pero le hacemos un daño brutal a la democracia, a la institución. Sí, por supuesto que sí. Más bien, es un irresponsable. Es más, yo discrepé plenamente con el gobierno de Macri por la política económica, no por los demás. Y yo le dije a Macri, porque hace un año me dijo, quiero saber por qué me criticaste tanto. Le expliqué. ¿Te llamó él? Me llamó él, me dijo, ¿cómo lee lo que yo escribo? Dice, quiero hablar con vos. Bueno, claramente, yo hablo con el que me llame. No para negociar nada, es como que estoy hablando con vos ahora, analizando la situación. Y yo le dije, Macri, usted repitió la parte financiera de dos planes económicos que terminaron en desastre. Uno es el del final del proceso militar con Martínez de Hoz, y otro son los últimos dos años de Alfonsín, que es todo el tema del Banco Central, que absorbe plata y la remunera, y además jugar con el tipo de cambio artificial, jugando con tasa de interés, todo esto termina mal. Yo sabía que Macri iba a terminar mal. Y Alberto Fernández no desarmó la pelota de deuda heredada, la continuó cuando la podía haber desarmado perfectamente. Entonces, bueno, yo tengo que analizar qué es lo que va a pasar. La verdad, te digo, para mí Argentina hizo piso, ahora ya está iniciando el camino. Ya no podemos caer más. No, no. Inclusive con los errores del gobierno. Mirá, para que haya hiperinflación, vos necesitás una población muy rápida que se saque el dinero de encima inmediatamente. Y ¿sabés lo que pasó? Las personas que tienen menos de 50 años son muy lentas económicamente. ¿Qué significa lenta? Han perdido la velocidad de la decisión política y hacen circular el dinero de una forma mucho más lenta. De hecho, cualquier joven no concibe el dinero como una cantidad de dinero físico. Concibe la tarjeta de débito, el pago online. Eso desacelera la velocidad de circulación e impide la hiperinflación. Es más, la teoría de los últimos 30 años mundial, Fan Mameren, en el sentido de bancarizar todo, tenía dos fundamentos. Tenía un fundamento inicial, que era evitar lo que se llama la corrida bancaria. Si vos tenés todo bancarizado, tenés que tocar un clic y hacer los pagos. Que es diferente de ir al banco y decir dame todo lo que hay ahí. Te saco, te saco el físico, como se dice. Y un segundo elemento, que es el monitoreo por razones fiscales y tributarias de todo lo que hace uno. El control de la población a partir de ver qué hace cada uno. Entonces, esto genera una ventaja anti-hiperinflacionaria. Y yo no creo que se pueda quebrar la confianza a un nivel tipo 1989-1990. No va a pasar. Hay como una actitud de la gente... No sé, lo que uno puede palpar es cierto pesimismo y como desesperanza, me sale. No sé si es la mejor palabra. Y cuando tenés los referentes, tenés esta pelea tan virulenta entre el presidente y la vicepresidenta. Mira, yo te digo lo que pasa. ¿Y cómo le das confianza a eso? El pesimismo social que hay, el pesimismo económico, es natural que exista y que sea fuerte. Porque siempre después de un proceso de caída, abajo de todo, y aunque estés un poquito para arriba, saliendo del fondo del mar, el pesimismo se mantiene. Es más, nosotros hicimos piso en Argentina para mí en octubre del año 2021. ¿El año pasado? Sí, hace 10 meses. Que era una fecha que yo ahora había calculado 5 años antes de cuándo iba a ser el piso. Y después tuviste una salida, en los últimos 2 meses caímos sin romper el mínimo. El pesimismo ahora es mayor que el que había hace 10 meses, ahora. ¿Por qué? Porque así funciona la economía. Esta divergencia entre sentimiento y realidad, a mí me gusta que se dé. Para mí es un indicador alcista, no bajista. Este tipo de análisis, que es muy psicológico de mercado, es propio de una persona como yo, que sigue los ciclos de la economía y los ciclos de las finanzas. Para mí Argentina me da para arriba. Es más, me da que si el gobierno se aviva y libera el tipo de cambio de una vez por todas, o aunque sea crea dos mercados, ¿te acordás como era antes el comercial y el financiero? Hace algo. Y trata de solucionar el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Si toca un poquito esas dos variables, se acelera fuerte al alza. No ser rédito político para quien pasar. Estamos de alguna manera con alguien que le pone un poco de optimismo a esta mirada que vamos recibiendo por distintos analistas, expertos. Pero cuando aparece ese optimismo, me hace pensar, me hace pensar de alguna manera si me meto en la grieta. Y cuando me meto en la grieta digo, pero ¿no me está diciendo Maratón algo para pegarle una ayudita a este gobierno? No. No es una simpatía a... No, sinceramente no. Y si estuviera Macri en el gobierno, o el que sea, yo diría lo mismo. Lo mismo. Sí, sí, sí. Yo no mezclo mis intereses políticos o mis simpatías con el análisis del ciclo económico. Correcto. Y además este cálculo yo lo hice antes que este gobierno llegue al poder. A mí me daba técnicamente que Argentina iba a estar en mínimos ahora y que iba a salir. Y esta divergencia, como te digo, entre psicología y realidad es propia de los pisos de mercado. Pero además te quiero contar algo. Sí. Hace un año y medio terminó una caída histórica de las mercaderías, de los commodities. Histórica. Una caída de muchos años. Y viste que han subido soja, trigo, maíz, petróleo, gas, todo esto está para arriba. El líquido, todo eso es muy alcista. Y Argentina es muy poderosa en estas materias. Están inexplotadas. Y la explotación está disminuida por el sistema financiero, por un cambio artificial y por retenciones que no sirven. ¿Retenciones que no sirven? No, la retención, los derechos de exportación, hay que estar locos para cobrar derechos de exportación. Bueno, uno puede decir no hay alternativa porque fiscalmente no se puede. Bueno, por lo menos corregí el tipo de cambio. El tipo de cambio en Argentina no es 136 ni 140. El tipo de cambio es 260. Deja que fluctúe. Además, las cosas cambian. El modelo cambiario, Fan Mamen, desde hace 50 años, es flotante. No es fijo. No es que el Banco Central compra... El Banco Central en ninguna parte del mundo más liquida todas las operaciones del comercio exterior. Las liquidaciones entre partes. ¿Hay un gobierno que dice no a eso? Hay un gobierno. Hay un gobierno y una sociedad que dice no a eso. ¿Una sociedad? Hay una sociedad. Esto que yo te estoy diciendo no lo dice casi nadie en la política. ¿Creen que es normal que el sistema cambiario que rige en Argentina es normal y es equivocado profundamente? Quizás alguien se avive. El que se avive va a lucrar políticamente con esto. Será este gobierno o el próximo. Pero estamos al borde de la reversión política. En realidad la economía funciona así. Primero viene el movimiento económico y financiero. Después vienen los cambios en la sociedad. Quizás te parezca muy... Primero la economía y después la política. Quizás te parezca muy marxista esto. Pero es sumamente liberal. Créeme que es sumamente liberal. Esta interpretación. Las ideas de dolarizar la economía... Eso es lo que tiró mi ley. Sí. Yo creo que es bueno recordar qué significa dolarizar. Perder la moneda. Para mí lo asocio a perder la moneda y en el acto digo perder libertades. Bueno, bueno. Pero no sé si... Está bastante cerca de lo que yo creo que es la dolarización. Pero el común de las personas cree, me manejo con dólares. Pero no es eso. Dolarización significa que vos el gobierno cancela, liquida, suprime para siempre todos los billetes circulantes, los físicos y los depósitos. En esa supresión hay un canje. Es decir, te quita todos los pesos y te da algo a cambio. ¿Qué te da algo a cambio? Dólares. Sí. ¿Qué dólares puede dar el gobierno? Mil millones de dólares que tiene el Banco Central. Si vos sumas todos los depósitos y todo el físico que hay son como 80.000, 100.000 millones de dólares. ¿Con qué lo va a dar el gobierno? Al tipo de cambio de 130 no lo puede hacer, al tipo de cambio de 300 tampoco. Te da como 12.000 o 15.000. ¿Vos aceptarías que yo te diga yo gobierno vamos a dolarizar? Por cada 15.000 pesos te doy un dólar. ¿Qué haces conmigo? Me fusilás, ¿no? ¿Cuánto dura un tipo que diga eso? Los cálculos que tiró mi ley son equivocados. Él cree que al tipo de cambio de 260 se puede hacer y no se puede hacer. ¿Sabés qué me asusta? Es una buena idea. No es que es una buena idea. Es una decisión. Es una salida. Es una decisión que no se puede implementar ahora en las condiciones que él dice. Este es otro motivo de discrepancia política. Entonces yo le digo tenemos diferentes opiniones. Llevémoslas a una campaña electoral. Discutamos seriamente sobre esto. Sin chicanas, sin agresión. Creo que hay que discutir programas de estas características. La dolarización no se puede hacer. Ni siquiera se puede hacer la convertibilidad en 1991. Te quiero recordar que en 1991, después de una hiperinflación, los depósitos que había, mejor dicho, la base monetaria era ínfima. Por eso un día Cavallo se encuentra con 3.000 millones de dólares en el Banco Central. Cuando asume el 91, dice yo hago la convertibilidad. Lo que quiera ser, mirá y se puede hacer. O después de un crash bancario tipo 2001 o peor, o después de una hiperinflación. ¿Y qué te dije yo acá? Que no va a haber ni crash tipo 2001 ni hiperinflación. ¿Va a haber devaluación? En realidad tiene que haber flotación cambiaria. La devaluación es un acto gubernamental que dice yo cambio el precio al cual liquido. Y el gobierno no lo puede hacer. Si el gobierno fija un precio, siempre va a ser inferior al mercado. Con lo cual no puede manejar cantidad y precio al mismo tiempo. ¿Lo ves libre de hacer esas cosas a masa? No. 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 Pero creo que sí lo veo libre de hacer algo intermedio. ¿Intermedio? Que es crear un mercado oficial como el de ahora y un mercado libre para todo el resto de las operaciones y de repente ir diciendo a los ojeros te doy 70% de cambio oficial 30% de cambio libre. Con lo cual te mejoro. Que es un poco lo que se venía hablando todavía con Guzmán. Con Guzmán. Claro. Y con la ministra que duró tan poco tiempo. Pero yo creo que que tarde o temprano en Argentina va a llegar un cambio libre y flotante. Y con eso la aceleración alcista va a ser impresionante. Y el próximo tema es qué pasa con la gente que está postergada. Obviamente. Y ahí viene el déficit fiscal y el ajuste. Pero los ingresos hay que mejorarlos a como de lugar. Los salarios están muy atrasados. Hay que mandar un mensaje de que los suelen. ¿Pero cómo ajusto aumento de los salarios? Porque vos con la liberación económica el Estado empieza a recaudar el doble de lo que recauda ahora. Imaginate solamente con el comercio exterior. En lugar de liquidar a 130 liquida a 260. Es muchísimo. Y además hay aumento de la producción para el año que viene. Yo no estoy preocupado por lo fiscal. Estoy preocupado por lo cuase fiscal y por el sistema de precios de Argentina. ¿Qué opinas de la corrupción? Es muy común. Es muy poco común esto. En general, el liberal te dice empezamos a recortar el gasto en los ministerios. Eso lleva años hacerlo. No te fíjese, no te focalices en eso. Arregla lo más inmediato que es el sistema de precios, el sistema de cambios y la deuda del Banco Central. Y una vez que haces eso, que el país se pone en movimiento con más producción y más recaudación, después vamos al ajuste del Estado. Después vamos a la ley laboral, al tema previsional. Que hay que modificarlo según... ¿Te acordás López Murphy hace 20 años? Sí. Que llegó en medio de la recesión y dijo, voy a recordar, ¿cuánto duró? ¿Tres semanas duró? No, menos. No, no sirve hacer eso. No sirve. Salvo que seas una dictadura y que reprimas a la gente. Yo quiero facilitar a la gente esta transición. La facilitación significa liberar a un mercado que está trabado y compensarla económicamente. Este tema de la década del 90 de decir que el pobre se jode, no va más esto. Hay emergencia social en la Argentina. Hay que atacar esto. Es raro que lo diga un liberal, pero yo te lo digo desde el liberalismo que yo profeso. Suena si, suena raro. ¿Imaginás que desaparecen las monedas en un futuro? No. ¿No? No, no, no. El Bitcoin es una moneda privada. Por eso. Es la primera moneda privada en cientos de años. No tiene autoridad, no tiene banco central, no tiene un emisor central, se emite automáticamente. Tiene confianza. Ha sido un éxito porque tiene poca oferta y mucha demanda. Por eso pasó de valer 2 dólares a 69 mil dólares, ahora vale, en esta noche vale 24 mil, no, estamos en 24 mil ya. Ethereum, que es otra moneda que tiene menos limitación en la oferta, vale en este momento 1.800 dólares. Pero eso no implica una competencia con las monedas. Es que justamente es una competencia con las monedas. Bien. Mirá, el Bitcoin fue inventado por tecnológicos. Yo soy financiero, no soy tecnológico. Cuando leí el protocolo Bitcoin, yo dije, esto es una moneda y va a competir contra las demás monedas. Los tecnológicos decían, no, va a reemplazar a todas las monedas. Le digo, en la historia de la humanidad no hay monopolio de monedas. Los monopolios no existen. Justamente, el negocio de Bitcoin y el negocio financiero del mundo es que haya muchos tipos de monedas. Algunas serán criptográficas limitadas, otras serán criptográficas ilimitadas, otras serán gubernamentales con reserva, otras serán gubernamentales que es papel moneda y todo esto en competencia. No, no, los gobiernos van a seguir con la moneda actual. La podrán hacer digital, pero siempre van a decidir ellos qué cantidad hay y van a regular la política monetaria. ¿Por qué se da esta nueva identificación de los jóvenes con el liberalismo? Yo tengo una teoría que no sé si es aceptada, pero para mí el teléfono celular inteligente, el smartphone, generó que la persona sienta que decide todo. imagínate solamente medios de comunicación. Vos antes tenías un televisor poniéndase así on, ¿viste? On, off y cambiabas el canal y vos mirabas. De ahí a la interactuación social que hay en las redes o esta integración televisiva con las redes. Sí, por eso también ha llevado a la fake news, ha llevado a generar mentiras. Sí, bueno, pero que el mercado decida. Pero eso le llevó al joven a... Eso llevó a la generación al... Eso llevó a que en el siglo XXI vos te sientas que decidís en la opinión, en la búsqueda y además tenés un montón de apps de cualquier cosa, son cientos de miles y millones de apps que tenés y a mí me parece que el tema de que vos apretás un botón o haces así y vas pasando cosas te hace sentir más libre versus el tipo que era un espectador. Y eso es la esencia del liberalismo. ¿Ves un tipo también que lee menos tal vez o profundiza menos o no? Lee distinto. Lee distinto. Lee fracciones. Yo, por ejemplo, toda la vida he sido un lector de fracciones. Yo soy un fanático de las noticias. Desde muy chico, ¿eh? Yo era un radioescucha de onda corta. Antes de internet, ¿cómo te enterabas de lo que pasaba en el mundo? Por onda corta. Por onda corta. En el acto. Que era una onda corta, por ahí los que nos están viendo no saben. Eran transmisiones radiales. De otras partes del mundo cuyas sondas llegaban aquí. Entonces, yo me hice muy adicto a las noticias. Y después, ¿qué pasé a leer? Cuando hubo pantalla, leer cables de las agencias. Por supuesto que leo opinión también. No, no, no. Está bien. Pero a mí me parece que uno lee menos. O sea, lee más cantidad pero fraccionado. En algún reportaje tuyo entendí como que eras amigo del peronismo. No tengo la visión gorila del peronismo que tiene mucha gente. No creo que Argentina haya caído por el peronismo. ¿No crees que haya caído por el peronismo? No. Reconozco que el primer peronismo del primer gobierno de Perón fue autoritario. El segundo fue menos autoritario. Cayó igual por la revolución libertadora. El primero fue corporativista en lo económico. El segundo trató de ser un poco más libre. Le pasó lo mismo que al franquismo español. Después vino Perón en el 73 que era otro Perón que dijo ahora somos argentinos y no va más esto de meter preso a un tipo. Dejó un mensaje que, digamos, dejó un mensaje que murió lamentablemente muy temprano. Se generó la guerra civil peronista primero. el proceso militar, el peronismo en el final del siglo XX, siglo XXI. Pero ¿cómo le explicamos hoy que son peronistas Cristina y Menem? Porque el peronismo es un método político. ¿Un método político? No es una ideología. Si vos desde el peronismo podés profesar cualquier ideología. ¿Y un método político para qué? Es una forma de conquista del poder. Pero además otra cosa. Supuente que vos no tomes el peronismo. El radicalismo fue siempre igual. ¿Vos no tuviste radicalismo socialistas? Radicalismo de centro, radicalismo hasta liberales como Marcelo Tedalbiar. ¿El Partido Demócrata de los Estados Unidos es lo mismo a lo largo de los tiempos? Y no. El único partido o ideología que yo veo que se la juzga por el pasado es el peronismo. ¿Qué tiene que ver el año 2022 con 1946? El mismo peronismo usa eso, ¿no? En su discurso. Va y viene. Y el mejor... Mirá. Pero yo lo que veo ahí es el deterioro de la palabra. Es decir, ¿a dónde me aferro para entenderlo? Yo como liberal me identifiqué mucho con la década del 90, ¿no? Con sus errores y todo. ¿Quién gobernó en el 90? El menemismo. El menemismo. Y bueno, es el peronismo. El menemismo quedó con un estigma de corrupción. ¿Cómo...? Corrupción, pero a su vez eficiencia económica. Pero no la relativicemos a la corrupción. No la relativizo. ¿No? De todas maneras, por ejemplo, vos sabés que yo me centralizo mucho en la corrupción financiera, ¿no? A ver. Es la más horrible de las corrupciones. ¿Qué corrupción es? El enjuague de deuda que hizo Macri en el 2018 y 2019 yo lo consiguió un grandísimo acto de corrupción. Bien. Endeudan al país. Llaman al inversor del mundo a traer plata a Argentina. Le dicen, yo te voy a remunerar los depósitos por arriba de las tasas de devaluación. Y después, ¿qué hacés vos? Decís, bueno, yo me voy, gané 30% anual, me voy ahora. ¿Qué hace el gobierno? Le vende dólares baratos a los que se van. Como no alcanzaban, van al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le da 44 mil millones para pagar deuda, lo usan para que los amigos salgan de Argentina a precio preferencial. Y la deuda queda en cabeza del pueblo argentino. Para mí hizo un gravísimo acto de corrupción, grandísimo acto de corrupción financiera, ¿no? Sí, hay coimas con las cosas públicas. Hay coimas sobre precios, hay licitaciones mandadas. Otra cosa, los cuadernos. La historia de los cuadernos se hace cuatro. Los cuadernos Gloria, ¿viste? Que eran cometas que se van, valijas de un lugar a otro. ¿No había una coparticipación política general ahí? ¿No están los empresarios amigos de Macri? Claro, claro, claro. ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué no pasó nada grave con esa corrupción? Porque están todos metidos adentro. Entonces, ¿es justo que yo diga la corrupción es solo el peronismo? No, ¿no se da que el sistema es así? Y hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? ¿Se puede hacer política sin esto? Por supuesto que se puede. Hay que tener ingenio. O solamente robando vas a hacer política. No sé, pero sé que para llegar por ejemplo hay que tener mucho dinero para llegar a las campañas, que hay que tener mucho dinero para afrontar candidaturas. Sí, el año pasado la campaña que hicimos con Javier Milei para la diputación de él fue extremadamente barata. Vos tenés que ingeniártelas en la conquista del poder, ¿no? Yo tendría cuidado con esas frases como que ser presidente te cuesta 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Yo tendría cuidado con eso. Además, te voy a contar algo. Yo conozco la política. Muchas veces gran parte de lo que se recauda en una campaña se queda para los jerarcas de la campaña o para el candidato. Y claro, o para el candidato. ¿Para qué? Para uso personal. Corrupción con los fondos de campaña. Suponete, un tipo junta 4 millones de dólares, los ve sobre la mesa y dice, ¿yo me voy a gastar esto en la campaña? Yo pongo 400 mil y me quedo con 3 millones 600 o repartimos el voto. ¿Estás especulando o me estás haciendo un dibujo de especulación o me estás diciendo algo que te... Cosas que yo he visto toda mi vida. Que tenés certezas. De las cuales no participé por las dudas aclaro. Yo cuando tuve plata para campaña la usé toda. Pero la mayoría de la gente no hace eso. Lo que te quiero decir que en real, en real, no hace falta tanta plata para la política. Sos un fanático de las redes sociales y eso te sirve de comunicación. Soy un forista natural de internet. Un forista natural de internet. ¿Y cómo hiciste para hacerte amigo de eso? Porque toda mi vida discutí del jardín de infantes con la maestra, con mi madre, con mi tía, con mis primos. Cuando iba al colegio primario, secundario, me dijeron, che, profesor, yo pienso tal cosa, ta, 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 con pequeñas frases tipo Twitter, antes de Twitter, en lugar de dar un choclo de información, yo tiraba 140 caracteres. 140 caracteres. O 280, ¿no? Yo sabía que una frase bien colocada iba a generar probablemente algunos apoyos y algunos rechazos, pero que nadie iba a poder dejar de opinar. Pero yo veo mucha violencia en las redes. Son así. Hay que bancarse la... ¿Son o sos así? No, no, yo no soy violento. Yo recibo violencia. Para mí es innecesaria. Hay que bancarse la Twitter. Hay un montón de personas públicas que han cerrado Twitter. Yo no... Yo mando la Twitter. Porque te chicanean, te insultan, te dicen, pero cualquier cosa sin fundamento. Te la bancas o no te la bancas. Yo me la banco. ¿Por qué? Porque soy así, estoy acostumbrado al debate. ¿Hace cuánto que no venías a Tucumán? Lamentablemente 17 años. ¿17 años? ¿Está mejor o peor Tucumán? Está igual. ¿Está igual? Está igual. Eso entiendo yo, lo interpreto como está peor. No, es algo bueno. ¿Es algo bueno? Y claro, y claro. ¿Por qué? Porque normalmente el país está peor. O vos pensás que la capital fera está mejor que hace 17 años. Está mucho peor. Todo está peor. Argentina cayó. Estamos en piso. El tema es para dónde vamos. Yo creo que vamos para arriba, no para abajo. Tengan confianza. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a ir todo muchísimo mejor. Carlos, muchas gracias. Un placer. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos con jóvenes. Con jóvenes que nos van a ayudar a...